Música 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 Tú sabes, yo voy a estar tirando a todo el mundo ahí, para que tú sabes, papi para que puedan ahí, tú sabes papi, yo sé mucho el día Música Música Amiguitas Oye, a última pregunta que te voy haciendo Dime, papi Si, no, no, te corrijo yo no soy papi Alen, ¿sabes dónde estoy? ¿a quién le tienes de tiraera? ¿a quién le tienes de tiraera, me dijeron que te quiero tirar un pingüino por ahí Yo se le refBronque, ahora es ta oportunidad Dile a quién es que baila Papi, ese se cree que baila eso es un pendejo de Happy Feet, por favor chico, eso es un, eso es Happy Feet, eso es una cena papi, ese estilo de tiro mira, vente Happy Feet, báilame un pescadito papi, báilame ahí toma, vete a buscar el pescadito papi, y viene Patri y me dice, me le suena mucho, papi yo te tengo ahí a, a decirle completo, te lo doy todo papi, tranquilo, tranquilo papi, pero tu me bailas a mi, tu eres mi hijo, y este certificado, verdad, ya que terminamos esta entrevista, el certificado que le vamos a dar al pingüinito, un certificado ilimitado de pollo tropical, para que te harte todo el pollo que tu quieras, para que te harte todo y que comas todo lo que quieras, porque es que necesita mucho, tiene mucho espacio, entonces mira también, me dijeron que, a él le tienen otro sobrenombre, yo no se, yo creo que tu los tires al medio, un tal Winnie de Pooh, papi, ooooh, yo tengo Winnie de Pooh, porque ese tipo vive en la cueva, papi, ese yo no se, el tipo esta bien largareto, se cree que me puede tirar a mi, esta bien loco, papi, ese es un, tu te estas diciendo un Trujillense, papi, que se cree que esta muy por encima, papi, no, esta muy abajo que el culo que lo pario, papi, jajajaja, ya lo escucharon, yo no me hice la entrevista, por si acaso, yo no me hice la entrevista, él es el artista, tu le vas a responder a él, oiste pingüinito, lo, oiste bien, baila jajaja, ¿a quién прокalki, va? obejsh no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.